Vente vamos a bailar mi vida Vente vamos a gozar mi amor Porque eres tú mi consentida Eres única en mi corazón Vente vamos a bailar mi vida Vente vamos a gozar mi amor Es mi ritmo que la bailan todos Es mi cuña bueno pa' gozar Vente vamos a bailar mi vida Vente vamos a gozar mi amor Porque eres tú mi consentida Eres única en mi corazón Vente vamos a bailar mi vida Vente vamos a gozar mi amor Es mi ritmo que la bailan todos Es mi cuña bueno pa' gozar Vente vamos a bailar mi vida Vente vamos a bailar mi vida Vente vamos a gozar mi amor Porque eres tú mi consentida Eres única en mi corazón Vente vamos a bailar mi vida Vente vamos a gozar mi amor Es mi ritmo que la bailan todos Es mi cuña bueno pa' gozar Esto va con mucho cariño Para ti saber Ayer hablé con Cristina Y me dice lo mucho que me quiere Ayer hablé con Cristina Y me dice lo mucho que me quiere Rosita me dice lo mismo Que por la noche sueña con mi amor Rosita me dice lo mismo Que por la noche sueña con mi amor Pero tal vez ellas no lo saben Que mi corazón tiene dueño Mi corazón es para ti saber Solo para ti Para ti mi amor Ayer hablé con Cristina Y me dice lo mucho que me quiere Ayer hablé con Cristina Y me dice lo mucho que me quiere Rosita me dice lo mismo Que por la noche sueña con mi amor Rosita me dice lo mismo Que por la noche sueña con mi amor Pero tal vez ellas no lo saben Que mi corazón tiene dueño Mi corazón es para ti saber Solo para ti Para ti mi amor Ay, ay, ay Y un saludo Para mi compadre Juan Hernández Allá en Río Beltrán Daniel Alvido García Escucha eso Hasta San Moreno Hasta San Moreno Hasta San Moreno Pero tal vez ellas no lo saben Que mi corazón Tiene dueño Pero tal vez ellas no lo saben Que mi corazón Tiene dueño Mi corazón es para ti saber Solo para ti Para ti mi amor Ojalá en Río Beltrán Morenita linda, con tus encantos soy muy feliz Ahora que te encuentras lejos de mi alma me haces sufrir Morenita linda, con tus encantos soy muy feliz Ahora que te encuentras lejos de mi alma me haces sufrir Cuando te recuerdo tu labio rojo con mi pasión Te quiero mucho, te adoro tanto, eres mi amor Cuando te recuerdo tu labio rojo con mi pasión Te quiero mucho, te adoro tanto, eres mi amor Vamos bailando hasta Monterrey, Nuevo León Guadalajara, Jalisco Morenita linda, con tus encantos soy muy feliz Ahora que te encuentras lejos de mi alma me haces sufrir Morenita linda, con tus encantos soy muy feliz Ahora que te encuentras lejos de mi alma me haces sufrir Quiero que comprendas lo que yo siento es por tu amor Te adoro tanto, te quiero mucho, mi corazón Quiero que comprendas lo que yo siento es por tu amor Quiero que comprendas lo que yo siento es por tu amor Te adoro tanto, te quiero mucho, mi corazón Que sabrosura Morenita linda, con tus encantos soy muy feliz Morenita linda, eres mi amor Tu labio rojo, son mi pasión Música 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 Cuando me vaya lejos se olvide aquel amor Voy a llorar, voy a sufrir sin el calor de esa mujer Porque tus ojos me ilusionaban, por tus encantos que ella me daba Y el cariño de aquel amor Cuando la recuerdo en mis pensamientos y por tu ausencia voy a llorar Vago muy triste y solitario por ti mujer Música Voy a llorar, voy a sufrir sin el calor de esa mujer Porque tus ojos me ilusionaban, por tus encantos que ella me daba Y el cariño de aquel amor Música Y nuevamente el saborcito Del ritmo Que te pone a bailar Diamante Musical Cuando la recuerdo en mis pensamientos y por su ausencia voy a llorar Vago muy triste y solitario por ti mujer Música Música Amigo le voy a contar lo que a mi me sucedió Conocí una linda chica, me dijo se llama Esther Amigo le voy a contar lo que a mi me sucedió Conocí una linda chica, me dijo se llama Esther Y yo le invité a bailar, bailando nos conocimos Me dijo cosas bonitas, no le importa lo que soy Esther dice que me quiere, me quiere junto del alma Esther dice que me adora y quiere probar mi amor Música Amigo le voy a contar lo que a mi me sucedió Conocí una linda chica, me dijo se llama Esther Amigo le voy a contar lo que a mi me sucedió Conocí una linda chica, me dijo se llama Esther Y yo le invité a bailar, bailando nos conocimos Me dijo cosas bonitas, no le importa lo que soy Esther dice que me quiere, me quiere con toda el alma Esther dice que me adora y quiere probar mi amor Música Y es el ritmo que te pone a bailar, diamante musical Música Música Y yo le invité a bailar, bailando nos conocimos Me dijo cosas bonitas, no le importa lo que soy Esther dice que me quiere, me quiere con toda el alma Esther dice que me adora y quiere probar mi amor Música 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 Música